ah el agua es el viejo es el muchacho o el señor lo que haya por ahí que tiene esa morociera a ver si es el viejo no me está de idea que estaba cerrando mi vida ya va en aquella caja mi vida era una mierda si no está allá se venía por aquel lado el ciclo